Morritas sobran, hay que dinero para colectar Un buen gallito me voy a forcar y derechito pa'l trabajo Trabajo de más, como que lujos no me voy a dar Si trabajo yo para disfrutar, vivo mi vida a mi modo Me gusta accionar, brinco cuando se ocupa la verdad Son pocos quienes a mi respaldan, tengo pruebas que traicionaron Recuerdo quienes cerraron las puertas cuando las toqué Y tengo todo lo que yo anhelé, gracias a la arriba todo va muy bien Cuando me ocupen, la verdad que yo si me sé defender Pa' que sepan bien, no me busquen si de mi van a correr Tienen problemas, si no les caigo a mi me da igual Tengo pendientes que solucionar, mi equipo de ustedes se encargan Aquí ya sobran, sobran motivos para progresar Nada de quizás esto se va a dar, si empieza las cosas con calma Paciente mamá, esto es lo mío, lo va a comprobar Una casa grande te voy a comprar, un castigo pa' la reina No me interesa, todo lo que tenga no me importa No es lo mío, ya se seguirá, gracias a la arriba no falta nada Cuando me ocupen, la verdad que yo si me sé defender Pa' que sepan bien, no me busquen si de mi van a correr Pa' que sepan bien Pa' que sepan bien Gracias por ver el video